Bueno, estoy jugando al Warhammer de End of Time's Vermintide. Estoy en la posada de la luna roja, a punto de empezar la siguiente misión donde podemos encontrar libros, los tomos y los memorios de Skaven. Y creo que la siguiente que toca son los jardines de Moor. Así que voy a crear la partida, la aventura. Vale. Vale. Vale, la última misión que he jugado para enseñaros dónde estaban todos los libros es esta, la de máquinas de guerra. La siguiente es defender las murallas. Aquí no hay libros, no hay ni tomos ni grimorios. Y lo dicho, la siguiente misión donde sí que hay libros, cinco en este caso también, tres tomos y dos grimorios, son estos los jardines de Moor. Y sin más voy a ir empezándola. Aquí pongo partida privada para jugar con los bots y ya está. Bueno, ahí por supuesto pondré el recorrido completo para que sepáis exactamente dónde está cada libro. Porque si hago un collage, pues eso, justo poniendo únicamente los momentos en los que cojo cada libro, igual hay gente que se puede liar. Entonces yo prefiero poner todo el recorrido para que sepáis exactamente qué sitio, después de qué se puede coger el libro, antes de qué, de qué zona. Y lo tengáis más claro. En este mapa no son excesivamente difíciles de encontrar estos, los libros. No recuerdo ninguno que sea especialmente... Bueno, hay uno que diréis que no hay que ir saltando por unas columnas. Bueno, que de todas formas, llegado, cuando llegue ahí ya comentaré. Pero sin más, no... Una vez sabes dónde están, el resto de Moor no son difíciles de... Bueno, una vez sabes dónde están todos los libros, no son difíciles de coger, mejor dicho. Ah, vale. Durante el recorrido, pues os enseñaré dónde... Intentaré, pues, algún truquillo que haya aprendido lo que sea. Aquí, por ejemplo, antes de entrar a las catongumbas, que sería el camino, pues en esta tumba suele haber eso, cosas para coger. Una lente de curación, pócimas, cosas así. Ahora sí entro en el mausoleo. No sé aquí por qué están las tablas y la puerta. Imagino que es porque alguna vez aquí hay alguna cosa para coger, pero... Yo creo que si la hay, casi nunca. La hay, no igual. Bueno, pues ahora simplemente eso, hago la misión. Todavía no hay ningún libro. El primer libro está junto a una caja de munición, que está... Y de hecho está frente a una estatua, está bastante a la vista, o sea que sé la mayoría de la gente lo conocerá. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre, ahí, pues, suele haber cosas. El estrangulador, ¿dónde? Venir. Estrangulador, ¿dónde? Bueno, y ahora viene una horda aquí. Y suele venir una horda siempre, en esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, el primer libro lo voy a coger ahora, está aquí en esta zona, vale, acordaos de esta verja que está tumbada, de esta zona hay una verja, eso, por donde tenemos que pasar hay eso, la puerta esta con la calavera y aquí a la derecha una verja que está tumbada que es por donde tenemos que pasar, aquí siempre hay munición también. Vale, ahí, y aquí detrás hay una estatua donde encontramos el primer libro, que espero que lo coja uno de los otros, vale, acordaos de esto, de esta estatua, y lo he dicho, junto a la munición, aquí siempre hay munición, sobre la tumba esta, pues tenemos eso, el primero de los libros, que en este caso es un tomo, es el primero de los tres tomos. El siguiente libro, si no recuerdo mal, es una reliquia, sí, es una reliquia, bueno, una reliquia, no, una reliquia, no, un Grimory, un Grimory, un Grimory, un Skull. Lo vuelvo a dar, vale, la raza ahora, ahí está, ahí está, bombazo que te ganas. No, me interesa, vamos, vamos, vamos y una reliquia, vamos a parar de comer, vamos a saltar, ah, que es mejor voy a daré, vamos a seize, va, vamos a rockar, come on a happyärke, vamos a bajar, ahora, vamos a daré, vamos a flicker, vamos a ja Hé, padre, bears, vamos a hacer, vamos a ficar en la Y hay un lanzador, revínteme nada. Ha batido. Bueno, pues ya me he quitado la... La taoro de encima, eso está bien. Bueno, y aquí avanzamos por este laberinto. Aquí a veces suele haber golas, en el cofre este. Adicción. Vale, los burgos van a cogerlo. Bien, el burgo. Asesino. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. En los asesinos. Asesino. ¡Escarga! Vale. Ya empiezo a acercarme a esta. Ahí es la zona... Donde está el segundo libro. Que, como digo, es el primero del limonio. O sea, que hay que saltar abajo. Como siempre. Para... Para continuar la misión. Para continuar el camino. Hay una maratadora disparando. Vale. Aquí hay que subir estas escaleras. Muerto. Y también muerto. Una bomba. Vale. Aquí. Aquí es donde está el siguiente libro. Para eso. Lo he dicho. He subido aquí. Acordaos. He subido estas escaleras. Bueno. Es simplemente seguir el camino. No hay otra. He subido estas escaleras. Y aquí tengo que torcer a la derecha. Por este muro que hay... Bueno. Esta abertura que hay aquí. En el muro. Aquí hay un pequeño puente. Y aquí... Me imagino que suele haber cosas. Ahora mismo no... No recuerdo si salen mucho. Me imagino que ahí habrá cosas. Y si no... Bueno. No pasa nada. Porque hemos venido para coger el segundo libro. Que como digo. Es el primer limonio. Para eso hay que... Avanzar por este saliente. Subimos por este murito. Avanzo. Ostia. Mal. Vale. Bueno. Me he caído. Da igual. Ahora estoy en la zona donde me he tirado. Para... Para... Eso. Para llegar a esta zona. Por donde me he tenido que tirar. Aquí suben las escaleras. Viene la horda. Vale. Le voy a dar a Kerylan la poción. Que está muy volada. Kerylan. Vale. Justo le he curado el enano. Pero bueno. Pues lo he dicho. Vuelvo a subir por aquí. Me he caído. No pasa nada. Hay un lanzador de viento envenenado. Bueno. Y aquí pues eso. Por el saliente. La verdad es que creo que no te... Tenía que haber seguido por... Sí. Es por aquí. Está ahí delante. Antes me he equivocado. El salto del muro que no tenía que saltar. Es este de aquí. El que está al fondo. Antes he ido por aquí. Y me está viniendo un asesino. Bueno. Pues ahí está. La... Como digo. El grimorio. Lo cogemos. Y lo voy a destruir. Porque estoy jugando con los bots. Los bots no pueden llevarlos. Los llevan. No los cogen. Bueno. Que yo sepa. No los cogen. Con lo cual. El que me voy a quedar yo. Va a ser el segundo. De todas formas. Aunque los cogiese. Llevar dos grimorios. Que te bajan la vida. Con los bots. Sería muy arriesgado. Bueno. Y ahora sin más. Continúo la... La misión. Aquí hay munición. Vale. Pues aquí voy a coger. El tercer libro. Que es el segundo tomo. Por cierto. Contador de viento emendado. Vale. Bueno. Se coge. Como digo. En esta zona. Aquí. A esta zona. Podemos acceder. Tanto tirándonos. Por aquí. Como tirándonos. Por donde me he tirado yo. Que es el agujero del fondo. Como por aquí. Por ahí también. Podemos mirarnos. En cualquier caso. Llegamos a esta zona. Y como digo. Está justo. Delante de. La zona. En la que hemos ido el grimorio. Vale. Aquí tenemos que bordear el. Por aquí. El. El muro. Y si veis. Aquí hay una abertura. Es decir. Al llegar a la zona esta. Nos damos la vuelta. Y el muro que tenemos. Tenemos que. Lo bordeáis. Si estáis más para aquí. Lo bordeáis. Lo vais. Bordeando. Hasta que encontréis esta abertura. Y ahí está. El tercer libro. Como digo. Lo voy a coger yo. Porque parece que los muro. No. No lo cogen. El tercer libro. Como digo. Y segundo de los tomos. Que no tiene mayor complicación. No sabéis. Como digo. Son bastante asequibles. Los. Los tomos y los libros. En general. En este. En esta misión. Son bastante fáciles de cortar. Salvo. El que más complicación. Es el. Es el. Que tienes. El que. Os acabo de enseñar. El Grimorio. Escaven. El primero. Que bueno. Que tampoco. Tienes. 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 Ahora, sin más, continúo la misión. Tengo que ir a un bot, o lo han tumbado o algo así. Tonto rollo para una alibaña. Bueno, pues ahora lo he dicho. Continuamos la misión. Sin más, hasta llegar al siguiente libro. Que en este caso es un Dimorio, el segundo de los Dimorios sería el cuarto libro. No, 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 no. No, 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 no... islands ítod. ¿Quién piensa una bomba? Mira, hay potencias aquí. Aquí. ¿Qué es eso? ¡Carrón! ¡Están coibidos! ¡Están escondidos hasta que sea hora de luchar! Vale, aquí suele haber cosas para coger Detrás de una bomba Yo esperaba algo de volación Aquí a veces también hay alguna cosa En este de aquí delante Mira, jugación Y está mirada No, 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 no Vale, ahí había un botón También, por cierto Porque el bot que lleva Uno de los bots que lleva Uno de los libros De los tomos Lo ha dejado Y eso es porque ha cogido un botín Ahí, como digo, suele haber cosas Y ahora también Antes de la zona A la que voy a ir ahora También suele haber Aquí Ahí suele haber cosas para curarse Un cabrón de estos Aquí Y lo malo es que van a dejar El libro Lo van a dejar aquí Sí, porque los bots Simple le dan prioridad A los unistos Medio de probar Vale, el... El cuarto libro Se coge ya en reposo Como digo, es el segundo libro ¿Qué pasa de esta zona? Dormir No, no Hay que andar al loro de los alimeños esos, porque los bots le suelen dar bastante problemas a los bots. Aquí suele haber con las clavuzas. Por eso me he subido, pero ahora parece que no hay nada. Y ahora puedes a contenerla, la verdad. Bueno, pues avanza por la contenida y avanza. Es conveniente cuando viene la horda buscar un buen sitio para contenerla. Porque además suelen venir con especiales que te la pueden liar. Aquí hay un coche. Colucción. Tira bomba. Eso sí, no es que venga la horda sola, sino que eso. Suele venir con especiales que te la pueden liar. Vale, bueno, pues aquí está el cuarto libro. Ahora aquí estaría lo que es el laberinto, los jardines. Este laberinto. Pues antes de saltar, en teoría, para seguir con la misión tengo que saltar por aquí. Antes de hacerlo, le doy la vuelta y aquí hay una tumba que sobresale con el Grimorio. Y como veis, los bots no los cogen. Este sí lo voy a coger yo y lo voy a mantener. Bueno, pues ese es el cuarto libro. Que como digo, es el segundo de los Grimorios. Ahora quedaría el tercer tomo, el quinto libro. Que ese está aquí. En esta zona, está aquí mismo. Bordeamos por la derecha. Para cogerlo. Esto es un laberinto. Pero tampoco es muy grande. No es difícil de superar. Y lo dicho. Simplemente, lo único que estoy haciendo es flanquear por la derecha. Aquí está. Lo que pasa es que los bots no lo van a coger porque llevan suministros médicos. Así que... Pero bueno, que sepáis que aquí está el quinto libro. El tercero de los bots. Vale. Ahora continuamos. Aquí hay una pared. Vale. Me dañas. Vale. Aquí también suele haber cosas. Esta es la... Por aquí tenemos que continuar para hacer la misión. Aquí suele haber cosas también. Bueno, hay pociones, a veces también hay cosas de curación y tal. El cabrón de la sesión está ahí. Muerto. Y hay dos. Hay otro nomás. Cabrón. Qué escuriditos son. Cofre. Ahí está. Vale. Pues será sin más. Como ya hemos cogido los cinco libros, sólo queda terminar la misión. Pero bueno, ya sabéis dónde están los cinco libros en esta misión. Yo voy a intentar eso, terminar la misión con los bots. Que de hecho ya mucho nombre. Ahora viene la zona donde tienes que romper unas cadenas. Subiendo esto. Y escapar en el carro de Luisa, si lo completas. Esta zona es jodida. Por aquí se te puede ir toda la misión a la mierda. Muy importante la misión que hay aquí. Y ahora sin más voy a empezar a romper las cadenas. Me voy a tirar ya. El cabrón. Hay una cadena de las cadenas. Hay una cadena de la cadena de las cadenas que nos hicimos aquí. Un momento. ¡Uy, la cadena de las cadenas! Primera cadena, rota por los nombres. Marcus, deberías ponerte, tío. Segunda cadena he destruido también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esa era la cuarta y ahora tengo que ir por esa puerta de ahí. Y hay una de las manos. Bueno, pues ya solo queda escapar. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Loliet! ¡Curnaus guida mi... ¡Bombs Rau! ¡Gracias! 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 Vaya mierda de pirada, pero... ¡Gracias! Tampoco he podido llevar muchos tomos... ...sólo he podido llevar un tomo y un grimorio. Pero bueno Cosas que pasan No siempre se tiene suerte en las tiradas estas Aunque lleves dados y eso Siempre, salvo los verdes Los mimorios, el resto pueden fallar Aunque tengan más posibilidades Los tomos y eso